y nuevas formas de aprender. Gestionamos la incertidumbre, compartimos nuestra resiliencia con las generaciones centenario, mantuvimos abiertas y en operaciones los servicios de atención a la sociedad, propusimos y aprobamos 16 nuevos reglamentos, reconocimos la democracia y adoptamos la transparencia como parte inherente de nuestro día a día. Fuimos sede de eventos importantes, refrendando el compromiso de ser un referente nacional, modernizamos nuestros procesos y nos adaptamos a un plan estricto de austeridad. En el último año, las y los universitarios vivimos un año reflexivo, muy introspectivo, en el que nos preparamos para el centenario de la autonomía, pero no solo en el ánimo de festejo y celebración, sino en el ánimo propositivo y con visión. Integramos una universidad que arrancó un semestre con clases 100% presenciales, con una nueva ley orgánica y un estatuto armonizados. Durante el 2022, esta universidad refrendó el compromiso y su actitud de servicio, acreditando sus procesos de gestión y refrendando el ISO 9001 de calidad. Se realizaron cambios en los centros de investigación y se propuso enfocar su ser y quehacer a la investigación con sensibilidad social. Se fusionaron carreras profesionales y se crearon nuevas porque sabemos la importancia de estas que sean pertinentes socialmente y profesionalmente. En este año, nos enfocamos en reestructurar los currículos académicos para garantizar que las y los egresados se lleven consigo las herramientas que necesitan para, una vez que salga al mundo laboral, ser triunfadores. Convencido de que, para solucionar cualquier problema, primero hay que visibilizarlo, en el 2022, por primera vez en esta institución, se generó un diagnóstico de violencia en los espacios universitarios. Este es el primer paso para establecer políticas internas que nos permitirán caminar hacia una cultura de paz, no solo interna, sino con un eco hacia el exterior. La comunidad universitaria está trabajando para la construcción de paz y la aplicación de justicia, porque todas y todos nos merecemos un lugar de estudio y trabajo que sea seguro. Fuimos cenes de eventos nacionales e internacionales que nos permitieron activar a la comunidad universitaria y potenciar su presencia. Construimos nuevos espacios de aprendizaje para las y los universitarios, pero también acondicionamos espacios para continuar fortaleciendo el servicio que damos a las y los potosinos. Iniciamos un 2022 juntos, orgullosos de ser parte de la historia de esta institución, comprometidos con nuestro espíritu, con todos y todas, consolidando nuestra identidad. Pendientes, aún hay muchos. Dentro de los detectados, mencionaré tres muy claros. El primero de ellos es un adecuado reglamento de ingresos extraordinarios, en el que se aclare la utilización de los remanentes en caso de existir. Proceso que está muy avanzado y espero en próximas sesiones poder presentar a la consideración del Honorable Consejo Directivo Universitario, para otorgar la certeza a los gestores de dichos recursos. En el aspecto de la investigación, considero, se verá muy favorecida al estimular a las y a los investigadores a redoblar esfuerzos para obtener más proyectos científicos, tecnológicos y sociales de diversas fuentes. Segundo, la creación de una secretaría de vinculación, en la que buscaremos hacer una máxima presencia social con las acciones universitarias. Esta propuesta se encuentra también en un proceso franco de progreso, ya que hoy contamos con una agenda social universitaria que contiene ya un plan de acción en torno a la paz multimodal desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacia la sociedad, así como vinculaciones vigentes con la industria, sociedad civil y la administración pública. La idea de una secretaría de vinculación es aglutinar esfuerzos para fortalecer las acciones que deben de ir encaminadas a un beneficio mutuo, social e institucional. Y por último, pero para mí el más importante, es la erradicación de la violencia de género y la violencia en general. Dado que esta institución reconoce la deuda histórica que existe para las mujeres universitarias y se trabaja en ello, estoy convencido desde mi llegada a la rectoría que el asunto se ha de enfrentar, pero se han realizado cambios y adecuaciones a reglamentos y normativas, sin embargo, aún se sigue presentando casos de acoso y hostigamiento. Que la Defensoría de Derechos Universitarios está atendiendo, quizá no con la premura que se desea, pero sí de forma justa y profesional. Es compromiso de todas y todos, docentes, estudiantes, administrativos, conocer, reconocer y cambiar las formas de relaciones que generen violencia en nuestros espacios de trabajo y convivencia. Confirmo que se continuará generando acciones que permitan coadyuvar la erradicación de la violencia y que favorezcan la inclusión, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es un compromiso de la comunidad universitaria, no solo es privativo del sector de la misma, todas y todos tenemos que hacer lo que nos compete para lograr esto, repito para mí el más importante de los pendientes. En el futuro mediato, vislumbro una institución que continuará a la vanguardia, que obtendrá programas oportunos y con calidad, que permitirá sentir seguridad en sus instalaciones y reflejará esa misma seguridad a la sociedad. Una universidad socialmente responsable y competente. A 100 años, la universidad está lista para los nuevos retos. Somos una universidad que replantea su visión, que está preparada para lo que viene porque sabe que cuenta con hombres y mujeres que son solidarios, busca el bien común y respeta la dignidad de todas las personas. La universidad es un espacio de convivencia libre, ordenado, con discrepancias, porque hasta estas son necesarias para la mejora continua. Percibo a la universidad preparada para la inteligencia artificial, así como para voltear a ver y valorar la humanidad de cada una y cada uno de sus integrantes. Una universidad que tiene el talento humano, el espíritu, el liderazgo y la fortaleza para enfrentar con un plan de trabajo sólido los próximos años y los retos por venir. Mi agradecimiento a la Comisión del Plan Institucional de Desarrollo PIDE por su interesante y exhaustivo trabajo. Sin duda, 2022 fue un año en que la comunidad universitaria se preparó rumbo a la celebración del centenario de su autonomía para visualizar una universidad diferente, más incluyente, más tecnológica, más consciente de los problemas sociales y más respetuosa del medio ambiente. Visualizo un futuro en el que la comunidad ayude a las autoridades a solucionar problemas que afectan la vida cotidiana de la población, como sería ahora la distribución del agua o la mejora de la seguridad a una comunidad universitaria que sea parte esencial del Programa Integral de Cultura de Paz. Para ello, es necesario pensar en un futuro prometedor y en ir enfrentando los retos que nos ha deparado el caótico momento mundial que nos toca vivir. Esto se logra con la acción responsable de cada miembro de la comunidad en la medida que cada uno cumpla el papel que le toca realizar, siempre teniendo la mira de que el objetivo principal es una mejor universidad. Rumbo al centenario de la autonomía, nos preparó para fortalecerla, pero además para resignificarla. Ahora, este concepto conlleva además la responsabilidad social de la institución, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la equidad. Hoy, más que nunca, debemos continuar fortaleciendo la libertad de pensamiento, la democracia, fomentar el pensamiento crítico e incentivar la universidad de ideas, continuar con una política de transparencia en la selección de alumnos y abrir las oportunidades a cada vez más estudiantes. Les solicito atentamente a ustedes, miembros de este Honorable Consejo Directivo, electo en este año del centenario, sean visionarios y con la mente de estadistas, hagan en conjunto proyectos de crecimiento pensando en una universidad a 30 o 40 años, para que las generaciones que nos sigan encuentren estabilidad, calidad y oportunidad, como gracias a nuestros antecedores, nosotros hemos encontrado en este primer siglo una gran institución. Es nuestro deseo seguir teniendo relaciones cordiales y colaborativas con las autoridades, con respeto absoluto a la autonomía universitaria. El trato respetuoso, cordial y colaborativo será de nuestra parte la forma de colaboración esencial, pero a la vez exigiremos ser tratados con el mismo respeto y cordialidad que otorgamos. A don Luciano Conchero Borges y a Carmen Rodríguez, autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, respectivamente, nuestro eterno agradecimiento por su acompañamiento y espero que en el futuro podamos seguir contando con su apoyo, orientación y amistad para bien de nuestra institución. Consejeras y consejeros, La universidad está el día de hoy en un proceso de reestructuración, en búsqueda de las mejores y más adecuadas condiciones educativas y de las óptimas condiciones laborales, para salir avante de los difíciles años que pospandemia y la crisis financiera mundial traen consigo y nos toca afrontar. El muy bajo presupuesto en educación y salud ha sido el denominador en las últimas décadas, no sólo para nuestra universidad, sino para todas las del país. La autonomía presupuestaria sigue siendo la opción que nos permitirá crecer para continuar con nuestra labor. Por ello, seguiremos haciendo todas las gestiones necesarias ante las autoridades legislativas y ejecutivas de nuestro Estado para llevar a cabo un plan multianual que tiende a resolver este ancestral problema económico de nuestra institución. Por nuestra parte, se está ya realizando y seguiremos haciéndolo gestiones necesarias ante las autoridades competentes para que con su ayuda logremos tan importante objetivo, la cual llevará a nuestra institución a un nivel óptimo para poder realizar planeaciones a largo plazo, lograr el crecimiento académico, científico, cultural, además de mejorar las condiciones laborales del personal y de la presencia de la universidad en su entorno. Todos los rectores de las universidades públicas y nuestro presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, ANUIS, aquí presente, estimado Luis González Plasencia, gestionamos permanentemente mejores recursos y condiciones para poder incrementar la oferta educativa y mejorar el ámbito laboral de nuestras instituciones. No cejaremos en continuar nuestra gestión, esperando lograr nuestro cometido. A los compañeros de la Asociación de Personal Académico y al Sindicato Administrativo, me agradecimiento por su ejemplar institucionalidad. A Patricia, mi esposa, que me acompaña en este momento en representación de todas las damas voluntarias de nuestra universidad, grupo ejemplar de trabajo en las diversas acciones que realizan en bien de la comunidad de trabajadores y sus familias, en el Centro de Bienestar, en la labor interesantísima en el País de las Maravillas, Centro Especializado de Atención a Pacientes en Condiciones Particulares, así como por las aportaciones al equipamiento de diversas áreas de nuestra institución, les solicito, les haga llegar nuestro agradecimiento institucional a todo el Comité de Damas Voluntarias. A la comunidad universitaria, les pido, reciban mi respeto y la promesa de continuar haciendo lo que esté en mi capacidad para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí siga siendo un orgullo del Estado y del país. Por la mañana, la nueva integrante de la Junta Suprema de Gobierno comentó, y estoy totalmente de acuerdo, que la existencia de la universidad pública ha permitido que muchos mexicanos obtuviéramos la oportunidad de trabajar y de estudiar. Y eso, sin duda, ha sido importante y fundamental para el desarrollo de la sociedad del país. Esto nos compromete a seguir construyendo un futuro responsable pensando en la juventud. Agradezco a las y los directores, funcionarios y funcionarias, personal de confianza, toda la ayuda de ellos que he recibido en este año de trabajo. A la Secretaría y sus miembros de la Unión de Personal Académico de nuestra universidad, al Sindicato Administrativo su apoyo, especialmente agradezco a las y los estudiantes que han mostrado su capacidad y solidaridad, y les solicito a todos, redoblemos esfuerzos para que este año 2023 nos dé más satisfacciones. A 100 años de autonomía, siempre autónoma, por mi patria educaria. Muchas gracias. 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 Gracias.